Hola amigos de YouTube Buenas tardes, buenos días Hoy os voy a hacer un vídeo para personas a un tema concreto vamos a hablar, quiero hablaros del tema de la plusvalía entonces es algo específico solamente para las personas que estén interesadas que les hayan cobrado la plusvalía o esté previsto que le van a cobrar plusvalía entonces a nivel de resolución judicial a nivel del Tribunal Supremo del País Vasco salió una resolución donde no era legal cobrar no era constitucional el Tribunal Constitucional no era legal cobrar la plusvalía cuando vendía esas pérdidas ¿de acuerdo? entonces esto está, de momento, se ha quedado ahí en el aire y estar pendiente de que salga a nivel del Tribunal Constitucional también a nivel de toda España, del resto de España entonces yo vivo en Cataluña vivo en Mongat en la población, bueno, ahora en Mongat, Tiana donde se ha resuelto este tema ha sido en Tiana la población de Tiana que si no la conocéis está tocando a a Badalona, Barcelona, está cerca, ¿no? bien, os explico yo me encontré en el caso concreto de que tenía un piso en Tiana, en esta población y lo compré en cuando era la época aquella cara que se compraba, pues, por encima del precio, ¿no? entonces compré por un valor de 260.000 euros me parece que fue la cosa la cuestión fue de que después con la crisis pues como todo el mundo tuve que vender ¿y qué pasó? pues tuve que malvender así que vendí el piso que había comprado lo vendí 100.000 euros más barato de lo que me había costado a mí ¿de acuerdo? tenía dos plazas de parking independientes escritura independiente y el piso entonces, ¿qué pasó? pues que cuando fui a... me dieron para pagar la provalía me fui a la diputación a la oficina de la diputación de Barcelona y me cobraron 13.000 euros por las dos plazas de parking y el piso 13.000 euros de plusvalía diciendo que tenía 20 días para pagarlo sino que tendría incrementos y tal y tenía sanción así que me forzaron rápidamente a tomar la decisión de pagar y tuve que pagar 13.000 euros cosa que yo les dije digo, pero oiga pero si esto no tiene lógica ¿cómo no tiene lógica? que yo venda más barato lo que me ha costado por tema de crisis tengo que malvender el tema y encima usted me diga que pague plusvalía como que yo he ganado algo si yo no he ganado nada he perdido pues no, no la ley dice que hay que pagar y hay que pagar la ley tiene 20 días para pagar si no tendrá recargos y demás así que la ley del embudo ¿vale? cuestión hice una instancia y dije que no estaba conforme que yo presenté una fotocopia como que yo de la escritura como que yo había comprado un valor había escriturado por un valor y que había vendido por otro valor entonces a diferencia pues yo presenté las pruebas que era real era la verdad lo que pasó ¿no? pasaron nueve meses fui preguntando oye ¿cómo está el tema? no, esto está pendiente está así la cosa en el aire y así ¿vale? me encontré con este tema así incluso os voy a decir más pregunté al ayuntamiento de Santa Coloma a nivel del teléfono llamé por teléfono y hablé con la señora y la que solo dije oye que el tema este de la purvalía como está a nivel de información como estaba el tema ¿no? si tenía alguna resolución o salía en algo ¿no? y esta señora me contestó así como os digo me dijo oye usted esto de la purvalía eso no haga caso digo no, me parece que son cuatro años para reclamar y demás no, no usted no haga caso digo en televisión entonces no lo han dado me dice esta señora del ayuntamiento de Santa Coloma al número que llamé me dice no haga caso todo lo que le diga la televisión eso no es verdad eso lo han dicho pero eso no es verdad así que esto no no, no usted no puede reclamar nada esto es así que no hay nada para reclamar y yo dije joder eh pues sí que la gente y diciéndome asegurándome que estaba bien eh que sabía lo que decía cuestión pasan nueve meses voy preguntando que cómo está el tema me dicen que uy no sé está pendiente falta poco dándome largas y cuestión cojo un abogado cojo un abogado que ya le llevo un tema lo cojo este abogado de pago de pago pagando le cojo mi abogado ponemos la demanda esperamos he esperado nueve meses otros nueve meses que en total llevo dos años esperando la resolución dos años cuestión para simplificar que me han devuelto catorce mil euros trece mil euros que me habían cobrado más mil euros de intereses por la demora así que en total he cobrado catorce mil ciento y algo de euros quiere decir las personas que estáis que habéis pagado por valía que tenéis la prueba de que habéis escriturado un precio y habéis vendido otro precio teniendo la escritura de una cosa y de otra pues que lo mováis cojáis un abogado y para adelante que tenéis la de ganar ¿vale? pues este vídeo es para estas personas para abrirle los ojos y que lo hagan ¿vale? el precio del abogado os voy a decir lo que me ha costado para que no abuse a alguno de vosotros a mí un abogado el hombre es un la verdad que es una persona que la veo normal porque he visto otro abogado al cual un día me quiso meter quería ganar más él que lo que era la sentencia pero bueno esto no quiere decir nada con esto esto quiere decir como todo el mundo en la vida en la vida y en la viñera el señor y en todo como en todos los casos no solamente en este tema la cuestión de este señor me llevo 300 euros para empezar el trámite 300 euros que pagué empezó todo el trámite fuimos al juzgado de esta justicia a la ciudad de la justicia a Barcelona le di poderes a él para representarme y demás fui el único día que estoy con él allí con toda la documentación que llevaba el hombre y pendiente de sentencia total me viene la carta tres días antes que saliera el juicio que salió para el 9 de diciembre pues tres días antes me llega una carta diciendo que la diputación que asume el pago y que dentro de los días me hagan efectivo el dinero que me deuda en total 14.000 euros con esto quiere decir que así pasó la cosa este abogado le he dicho que tengo que pagar del resto me ha dicho dame 415 euros así que me va a costar en total 700 800 1000 euros te puede costar así que si alguien tiene que llevaros este tema según el importe dependiendo del importe mejor vos ponéis más interés pero unos 1000 euros os va a costar reclamar la cruzvalía si cogéis un abogado ya ves yo la parte de intereses que me han pagado se la pago el abogado y yo recupero mi dinero pues ya está si tenéis que hacerme alguna pregunta ya sabéis algo si tenéis que poner contacto conmigo y queréis que a nivel personal el número de teléfono este abogado a mi no me cuesta nada yo no puedo nada es un abogado y estoy contento con él y nada más no tengo ningún interés en esto esto lo dejo por si alguien encuentra alguien que dice 2000 euros 3000 euros pues si encontráis que no encuentre a alguien que os facilite esto pues no os puedo decir otra cosa y este vídeo lo hago para abrir los ojos a las personas pues que espabilen y que pleiteen que tienen las de ganar y adelante porque mientras esto está la resolución que si sí que si no pues cuánta gente fallece que ya no reclama por la vía cuánta gente lo dejan en el aire como diciendo con la administración hemos topado ¿no? Don Sancho pues cuando Don Sancho y Don Quijote dijo con los molinos hemos topado por lo mismo una cosa como diciendo imposible de llegar nada más no largo más el vídeo sabéis que tenéis la razón que si reclamáis y realmente habéis vendido a un precio inferior a lo que habéis comprado ponerlo en manos de un abogado como yo os digo mi experiencia propia luego cada cosa no sé cómo saldrá cómo está la cosa yo en principio no he hecho nada más trámite simplemente reclamar por la vía normal de hacerlo yo mismo y esperar nueve meses y veré que no responden y te dicen sí ni no ni media ni nada sino te dan largas simplemente coger abogado y en nueve meses juicio sentencia y antes que vayamos a juicio como saben ellos que van a perder y no quieren no quieren creer jurisprudencia pues pagan antes y así se evitan el juicio ¿de acuerdo? pues nada más amigo si con este tema he resuelto el tema de grupalía de alguna persona pues adelante así cuanto más seamos reclamando nuestros derechos y que no los pisoteen pues mejor un abrazo para todos hasta luego